Cuba, perfiles del poder, un libro de mi autoría que les sugiero, busquen, adquieran, porque van a tener la posibilidad de conocer la vida política de los cinco caudillos más importantes, caudillos determinantes durante estos largos años de dictadura en la cual Cuba ha estado sometida y controlada por los hermanos Castro. Vamos a encontrar, por ejemplo, a Raúl Castro, para conocer la vida política de este asesino, siempre insatisfecho de sangre humana. A Ramiro Valdés, la sombra, un hombre todavía más cruel y más despiadado. A Camilo Cienfuegos, a quien algunos gustan vestir de santos, cuando en realidad fue otro de los creadores del régimen totalitario y apoyó todo el tiempo al dictador Castro y a su hermano. Y, por supuesto, el infaltable Ernesto Che Guevara, un milto falso fraudulento. El hombre que, junto con Raúl Castro, viajó a la Unión Soviética para negociar cómo se iban a establecer en Cuba los misiles que generaron la famosa crisis de octubre del año 62. El hombre que trató de subvertir el continente bajo la dirección del culpable de todos, del mayor de los culpables, aunque no el único culpable, Fidel Castro. Fidel Castro, que no solo ha destruido a la nación cubana, sino que por todos los medios intentó exportar el proceso totalitario cubano. Subvertió el continente ampliamente, trató de destruir familias y lo logró en muchos lugares del hemisferio. Fue el último ejército imperial de habla hispana en operar en África, el cubano. ¿Enviado por quién? Por Fidel Castro. ¿Al servicio de quién? De la, por suerte, extinta Unión Soviética. Fidel Castro, sobreviviente de Hugo Chávez Fría. Junto con Hugo Chávez, junto con Lula da Silva, han constituido el proyecto del socialismo del siglo XXI que tratan de extender la sombra castrista en todo el hemisferio. Castro el fundamentalista, el hombre que no ha hecho nada positivo para la nación cubana, pero acá ha logrado destruirla. Perfiles del poder, otra obra del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!